Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania dice que su contraofensiva en Vahmood iniciará muy pronto. Rusia presiona con más ataques. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania aseguró que su ejército iniciará próximamente una operación para hacer retroceder a las tropas invasoras de Vahmood, estratégica localidad en el este que Moscú intenta tomar desde hace meses. Entre tanto, los militares del Kremlin lanzaron ofensivas a lo largo del país que han dejado al menos 10 civiles sin vida. El ejército ucraniano prepara una contraofensiva en Vahmood. Así lo anunció este 24 de marzo el comandante de las Fuerzas Terrestres. Según el mando militar, los soldados del país invadidos renovarán su ofensiva en la estratégica localidad del este para aprovechar el impulso perdido de los rusos. Muy pronto aprovecharemos esta oportunidad, como hicimos en el pasado cerca de Kiev. Al referirse a las ofensivas ucranianas del año pasado, que recuperaron grandes franjas. La urbe perteneciente a la gran región del Donbass, que se encuentra reducida a ruinas, ha sido el escenario de grandes combates en los últimos meses. Las tropas rusas intentan capturar la ciudad en medio del conflicto en Europa desde la Segunda Mundial. Aunque a inicios de marzo, el grupo de mercenarios Wagner, que ha tomado el protagonismo de la ofensiva rusa, manifestó que estaban cerca de la victoria para tomar la ciudad. Los hombres de la nación atacada han resistido y apuntan a hacer retroceder a los invasores. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Lamentablemente detrás de las guerras hay negocios, negocios multimillonarios. Y no solo el de armamentos, también el de la construcción. ¿Por qué? Porque después de una guerra devastadora como la que está ocurriendo en Ucrania, hay que reparar todo lo que se destruyó. Y ya hay quienes están anotando para reconstruir Ucrania. Entre ellos, China. Sí, China. El plan Marshall chino para reconstruir Ucrania. Mirá. El borrador de paz de China sobre Ucrania avivó un debate sobre cuáles son los verdaderos intereses de China, detrás de aquel paper y de una pronta resolución a la guerra ruso-ucraniana. Mientras se tensa la cuerda entre Estados Unidos y China, en torno a los rumores norteamericanos de que Beijing estudia proveer armas a Rusia, China responde con una carta de las que más le gusta jugar. La de un diálogo que le permita generar las condiciones que le sean más favorables. Pero, ¿qué busca realmente China con su propuesta de paz y sobre todo con el punto 12 en relación a la reconstrucción de Ucrania? En Occidente ya se avivó el debate y aseguran que detrás de la propuesta de paz se esconde el plan Marshall chino para Ucrania. Una mina de oro en la que tampoco quieren quedar afuera a la Unión Europea y los Estados Unidos. En el punto 12, China habla por primera vez de una eventual reconstrucción de Ucrania para la posguerra. Desde hace un año, Rusia y la OTAN, enfrentadas en sus posiciones por el conflicto bélico, nunca hablaron de un plan de reconstrucción en concreto, sino de una victoria de alguna de las partes antes de hablar de eso. China, desde su postura más moderada y cauta, plantea empezar a hablar del día después, del futuro y de la reconstrucción de Ucrania, aunque el final del conflicto no parece próximo. Fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien, en medio de los bombardeos a su infraestructura civil, mencionó el hecho. Selensky, a quien recién escuchamos, emitió opinión sobre el borrador de paz propuesto por Xi Jinping, lo consideró bueno y planteó la posibilidad de reunirse con su par chino, a quien elogió como figura fuerte y que sí podría contribuir a la reconstrucción de Ucrania. La OTAN intenta posicionar a China como potencial proveedor de armas de Rusia, aunque Beijing persigue sus propios intereses nacionales. Favorecer a sus empresas en la reconstrucción, algo que para la OTAN es inaceptable. China piensa en varios escenarios posibles, pero el que más peso tiene en este momento es el de una potencial negociación donde Rusia y la OTAN terminen comprendiendo que no será posible una victoria total sobre el otro. En ese escenario, China vislumbra que habría zonas que Rusia retendrá. En esa hipótesis, por ahora inaceptable para Ucrania y la OTAN, la reconstrucción de las zonas ocupadas por Rusia quedaría en manos de China y el resto del país en manos de la Unión Europea y Estados Unidos. En ese escenario, China quiere ofrecer un plan B. Fue el propio portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien expuso la estrategia de su país. China no quiere dejar pasar la oportunidad de involucrarse en el negocio de la reconstrucción. Sus empresas están superando la dura crisis que atravesaron entre 2020 y 2021. La ventaja de China es que al no ser un país beligerante directo, sus empresas no tienen veto alguno de otros países. Además de sumarse al millonario negocio de la reconstrucción, China persigue un objetivo aún más claro a nivel geopolítico. La reapertura de la ruta de la seda terrestre, pero esa es otra historia y va mucho más allá de Rusia y Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.